El gremio musical del Vallenato pasa por un momento difícil de luto, ante el lamentable fallecimiento de uno de los grandes. Se trata de Andy Kevin García Macías, influencer y cantante, mejor conocido por formar parte del grupo Rojo Vallenato, y sus famosas imitaciones a las voces de Shakira y Homero Simpson, que le harían ganar el cariño de la gente y de sus fieles seguidores. La triste noticia se ha difundido en medios de comunicación internacionales, dando la vuelta al mundo entero, causando gran tristeza en muchos corazones. Es enervante saber que los principales motivos del deceso de Andy García, según medios locales de Ecuador, fue por causa de un procedimiento quirúrgico para bajar de peso. Fueron sus anhelos, por verse delgado y estético, que lo llevarían a tomar la decisión más importante de su vida y la que le pondría un fin al someterse a un quirófano para realizarse una cirugía bariátrica, pues a los pocos días se le vendrían complicaciones graves de salud, anunciando la mañana del 11 de diciembre su lamentable fallecimiento. Las redes sociales de Grupo Rojo Vallenato ha expresado su pésame para los familiares de quien fue compañero y gran amigo en varias lecciones de vida, al compartir su pasión por la música. Nos llevamos gratos momentos junto a ti, solo nos queda dar las gracias por la oportunidad, la confianza y el cariño a cada uno de los integrantes. Fueron algunas de las palabras que Grupo Rojo Vallenato expresó a la memoria de Andy García. Por su parte, la pareja del también influencer expresó en sus redes las palabras siguientes, que tocaron fibras sensibles del dolor que está pasando al perder al amor de su vida. Después de las 9.59 am del día lunes 11 de diciembre, mi vida está dando un total giro, tú y yo pensábamos en cosas grandes, en proyectos que a lo largo de los años Dios nos ha venido cumpliendo. Lucecita, Ramoncito, tus hermanas y las personas han sido testigos, que de a poco yo agarraba siempre fuerte y firme tu mano, a pesar de caídas, las levantadas victorias y que eras siempre ahí firme contigo. Nunca dudé de ti, siempre te recordaba, día y noche, que eres y serás siempre mi mayor orgullo. Miraré siempre al cielo y sé que estarás allí, cuidándome y protegiéndome como tu niña consentida. Así como lo has hecho desde hace cinco años conmigo, mi amor eterno, te amaré por el resto de mi vida. El deceso de Andy García ha dejado un profundo vacío en la música, así como en sus seguidores, quienes han compartido su mensaje de despedida en redes sociales. Aunque algunos internautas han publicado videos e imágenes donde se aprecia su rápida pérdida de peso, lo que señalan que esta rapidez pudo ser un procedimiento mal realizado, a lo que provocó los daños en otros órganos del cuerpo. Mientras que en las calles de Ecuador y en el último adiós a Andy, se pudo apreciar la gran multitud de amigos, familiares y cientos de seguidores hasta el último minuto. En Zapsdrupero lamentamos esta irreparable pérdida, expresamos nuestras más sinceras condolencias y apoyo para su familia. Dios cansa en paz, Andy y Kevin García Macías. Recuerda activar la campanita de las notificaciones. Zapsdrupero te informa de lo que está pasando en el regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Zapsdrupero, seguro no ha sucedido.